muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar un poquito sobre algo que está saliendo va a salir próximamente un poquito después de que pase pues el aniversario de genshin impact yo sé que todos queremos que genshin nos regalen personajes 5 estrellas yo creo que también queremos que nos regalen cositas todavía no han anunciado nada todavía están en tiempo de hacer algo pero si bien acompañó a todas con el pesar de que obviamente han pasado tres años obviamente hemos dejado pasta en este juego obviamente queremos ver recompensado nuestro tiempo obviamente también está lo de esta rail vale que están dando ciertas cositas inclusive nada un ticket por ahí hoy esto no sé si 100% seguro lo oye ahí entre el medio donde pues obviamente con el mismo es la misma compañía pues te enteras de esas cositas no donde precisamente van a regalar un personaje cuatro estrellas antes era cinco no se sabe si a lo mejor van a regalar 5 1 de 5 y 1 de 3 seamos sinceros vale está mal si no nos dan algo pero al final de cuentas volvemos a lo mismo de siempre vale no estás en el juego porque te gusta porque quieres o simplemente estás por asumir que tienes todos los personajes o quieres un personaje vale es que a lo mejor me va a caer la funa por decir esto pero al final de cuentas yo considero que no estoy de acuerdo con la compañía estoy de acuerdo en que nos debe premiar pero y si no quieren hacerlo pues bueno nos vamos del juego y se acabó el problema no digo yo en el peor de los casos yo lo he hecho hago mi caso específico personal y digo personal porque cada quien puede pensar lo que quiera y al final de cuentas yo valgo tres cuartos de chile para para diferentes creadores de contenido y también para las personas que vienen a ver y también para quien quiera opinar vale al final de cuentas cada quien tiene su propia opinión lo que sí quiero que quede claro es que mi opinión personal es que pues si nos deberían dar algo mejor y la otra es que todos comentan que nos van a dar pues lo siguiente vale nos van a dar por aquí que esta es la noticia nos van a dar pues estas cositas que están aquí que prácticamente son unas protogemas unas alas que la verdad que están guapitas nos van a dar esta cartita que ya saben que son las cartas estas de acá vale donde podemos poner el fondo esto cambiar fondo de perfil hoy tal perfil no es fondo de perfil perdón estas cartitas donde nos da y dios mío santo en cambiar la tarjeta y nos dan pues bueno las diferentes tarjetitas porque se vea bonito al final de cuentas es una tontería solamente para decir que tienes la pinga más grande que otro porque te compraste la protogema vale el año pasado años antepasados nos dieron gratis unas alas y esto fue porque obviamente nosotros nos fuimos a la funa y digo no fuimos porque yo también yo participé en ella porque obviamente no te puedes pues no te puedes poner en contra de la mayoría y la mayoría siempre decide y en el momento en que la gran mayoría decida por dejar a genshin pues entonces yo creo que en ese momento de insincerar la idea de pues prácticamente buscar la manera de atraernos otra vez y nosotros diremos ya a esa altura sabes que ya no a mí me pasó un caso familiar con league of legends lo actualizaron en algún momento y bueno yo dije hasta aquí ya no voy a seguir jugando league of legends porque bueno no me alcanza para pesar el tiempo y dos ya no siento amor por el juego ya no vale la pena porque igual le metí pasta si es que todavía vive mi cuenta y debe estar y este al final de cuentas el paquete también nos han dicho por aquí esta vez si lo van a cobrar es de 1280 vale en este caso estamos hablando de que aproximadamente si no mal recuerdo bajo los informes que la de más gente de contenido ha creado vale estamos hablando de 1200 de estas proto gemitas vale con lo cual pues estamos hablando aproximadamente de precio real y siendo objetivos estamos hablando de que dónde está ver estamos hablando de aproximadamente unos 600 pesos mexicanos aproximadamente menos obviamente y sacamos la cuenta y somos un poquito reales son 300 100 son como 500 pesos aproximadamente pesos mexicanos y aproximadamente estamos hablando de unos 30 18 20 25 dólares algo así aproximadamente no se acaba la conversión vale obviamente si tienen bono por dos pues obviamente lo van a poder sacar solamente con el de 319 con lo cual se ahorra una lanita por ahí sinceramente creo que por dos los que ya lo usaron para ese tiempo se va a volver a renovar creo que cada año se renueva acá después del aniversario no recuerdo como yo nunca he comprado ni la de 20 pesos con lo cual tampoco es que me haga más rico más pobre al final es decisión de uno vale no es algo forzado que te digan bueno te lo voy a dar porque si no tampoco es algo forzado es decirte te lo voy a comprar ni tampoco es algo que no se puede obtener durante el juego y que tampoco es algo que modifique el 100 por ciento de tu juego lo que sí hay que decir es que esas mil proto gemas y esas alas son objetos únicos que no van a volver vale esto no quiero decir que a fuerza lo tenga que comprar usted no no necesariamente lo compre sobre todo quiero aclarar que por ejemplo en mi caso ustedes pueden ver aquí que yo tengo por ejemplo 2400 cristalitos con lo cual esos cristalitos yo creo que no eran proto gemas perdón eran cristales y cristales son prácticamente eso este yo por ejemplo estaba esperando la skin de jean que bueno ha sido una mala práctica de 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 genshin yo no he logrado sacar este aquí a mí me fascina esta de aquí ni siquiera me ha salido el personaje por eso no lo he comprado y sigo guardando mis cristales como el que está idiota y bueno es una oportunidad en la cual puedo usar esos cristales si al final los voy a convertir y voy a ganar unas alas que se van a ver bonitas mis personajes pues bueno al final de cuenta es un dinero que ya invertir por comprar un montón de cómo se llaman de bendiciones lunares vale porque cada tanto las compro pues al final de cuentas no voy a poder usar en algo que me va a beneficiar viéndolo desde ese punto de vista viéndolo desde el punto de vista negativo pues no es un regalo vale no es un regalo es una compra que vas a hacer porque al final de cuentas si tú no lo como se llama si tú no compras un dinero real no te lo van a dar y al final te quedas como pepo vale van a volver a dar probablemente los regalos 10 deseos y que te fue bien y algunas cositas más materiales dinero lo de siempre espero y den algo si lo dan bien si no tampoco me voy a poner a llorar y por último ya para terminar este vídeo porque quiero alargarlo muchísimo y realmente se arma la puna hay que apoyar a los que realmente pues bueno y él ven algo más que nosotros yo por lo pronto los voy a apoyar pues por supuesto no me voy a poner en contra y bien que en sí me paga por estremear su juego hay que decir las cosas como son nos regalan cierta cantidad de protogemas porque es mucho vale y además viene con una regla de que pues bueno si no transmite y no cumplen las reglas pues no te lo da de cuenta si no te mueve y no transmite pues no por lo cual no es como que me digan te lo voy a dar porque eres creador mío no de hecho ni soy creador de ellos porque precisamente hay mucha problemática por eso yo prefiero evitarme problemas si bien me gustaría que me dieran más cristales porque sé que a otros creadores les dan muchísimo más cristales pues tampoco es que me haga falta vale a mí no me hace falta si ustedes necesitan conseguir algún personaje de cinco estrellas les gustaría que les dieran un personaje de cinco estrellas hay un correo sinceramente si quieren reclamar algo y se los digo un buen plan vale yo lo haría si me sintiera incómodo vale hay una hace poquito pasó lo del evento a ver si en el evento no me acuerdo cuando fue pusieron por aquí un comunicado se acuerdan con lo de lo de ahí no sabes cómo se llama el tipo este lo que cabe por aquí pusieron aquí está el centro de recarga en línea no a ver dónde era acuerdo exactamente pero había un apartado aquí donde nos de nos explicaban precisamente el problema que había tenido cabe que no ya no está ya lo quitaron creo vale y nosotros podíamos precisamente ir a ese correo ya lo perdí pero bueno aquí están las redes sociales en alguna de ellas de verdad que también aquí está el correo vale acá no trabajo entonces en este correo que está abajo usted puede mandar oigan sabes que yo no considero que esto está malo nos ponemos de acuerdo un día vienen a mi disco si es que son mis seguidores y me dice hoy vamos a crear un correo cada quien y ponemos lo mismo todos nos pongo de acuerdo de esa que de la manera más amable posible sin ser grosero decirlo de esa es que grenting nosotros pues quisiéramos que nos regalaran algo no sé o sea no un personaje cuatro estrellas o por qué no un cinco estrellas qué posibilidad de que ustedes no nos apoyen y digo apoyen porque aunque suene feo hay que ser cortes lo cortes no quita lo valiente y si al final nos dicen que no pues bueno y no te gusta el juego ya no quieres jugarlo porque te sientes esté frustrado por ellos que es lo más correcto y es que tú eres de los que sufren por esa parte hermano cuenta tu casa y vámonos así que nada chicos espero nos haya mostrado molestado la verdad y si le molestó pues bueno es mi humilde opinión pero considero que cada quien debe tener su propia opinión y decisión a nadie se le obliga a jugar a genshin a nadie le ponen una pistola en la cabeza para pagarle a mi joyo por las proto gemas a nadie le ponen una pistola en la cabeza que yo sepa para crear contenido de genshin vale día de mañana si yo ya no me siento a gusto con el juego porque yo estoy a gusto con el juego pues piso mi raya y me voy a otro juego de hecho lo he hecho entre pares y pares lo hago para precisamente no aburrirme de nuevo así que nada chicos déjenme por ahí su opinión en la parte de abajo y platicamos con mucho respeto ya saben como siempre y gracias a todos los que últimamente han estado comentando en mis vídeos sobre sus propias opiniones de personajes y se los agradezco porque al final de cuentas comparten contenido para puntos de vista son bastante buenos todos tienen su punto de vista y todos son válidos siempre y cuando sea la medida de lo respetuoso así que nos vemos y nos vemos hasta la próxima venga bye